Son las 7.38 minutos, antes de dar paso a Marilena, compartir una información muy triste que nos hace llegar tanto el alcalde, Alfredo Martínez, como su hermano, Franklin Martínez. Se trata del fallecimiento del alcalde de Vallaguana, que ha estado con nosotros, estuvo con nosotros en varios de los programas que hemos hecho, pues, en Vallaguana y en Monteplata. Luego de permanecer por varios días ingresado en el hospital militar docente Dr. Ramón de Lara, de la base aérea de San Isidro, el alcalde por el municipio de Vallaguana, Héctor Delgado Valdés, falleció la noche de este domingo debido a complicaciones de salud. La información fue dada a conocer por amigos cercanos al alcalde y empleados de confianza del ayuntamiento, quienes, apenados por la gran pérdida, solo se limitaron a expresar que el deceso se debió a complicaciones de salud. La muerte del licenciado Héctor Delgado Valdés representa una gran pérdida para los municipios, no solo para el sector de la vida política, sino para la comunidad en sentido general. La población de Vallaguana está en espera de sus restos para rendirle honores, darle cristiana sepultura y despedirle con la más alta honra que merece un hombre que siempre tuvo atento a las necesidades de su pueblo. Así es que, lamentablemente, ha fallecido el alcalde de Vallaguana, Héctor Delgado Valdés. Bueno, es hermano del general Delgado Valdés, o de los generales Delgado Valdés, el médico Gilberto Delgado Valdés. Así es que nuestras condolencias a ellos y a toda la familia. Son las 7.40 minutos, Marilena Núñez. Gracias.